Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias o comienza el cap, capítulo 5, a barra n, capítulo 5, retraso? ¿Qué retraso? En una nota al margen, o en una nota relativamente importante, dependiendo de cómo lo veas, si quieres leer esta historia, junto con Emilia Sensei, y su cuerpo está hecho de espadas, en Space Battles, ahora puedes hacerlo. Cada capítulo va acompañado de una ilustración original estilo novela ligera, incluyendo el capítulo 5 de Feard de Superhero. Además, si quieres encargarme algo, o simplemente quieres ver la galería con todas mis ilustraciones, ve a mi co-fi. El enlace está en mi perfil. Uno cosa más antes de que te pierda. Tirtfang tiene una nueva camiseta en su tienda Tee Public para su conocida historia, From Faked Dreams, su visión ha sido ilustrada por su servidor. Es posible que te diviertas una vez que lo veas. Lo adivinaste. Puedes encontrar un enlace a eso en mi perfil. De todos modos, mucho Karasuba en este capítulo, pero muy poco Karasuba piensa en este capítulo. Tanta aleatoriedad mucho wow wow. Gracias por leer. X. Inaceptable. Desde el sencillo sofá de cuero en el que estaba Olga saneando, Karasuba escuchó la llamada telefónica de su Asikabi. No encontró el tema particularmente interesante, pero era un pasatiempo tan bueno como cualquier otro, teniendo en cuenta que no tenía nada mejor que hacer en este momento. No entiendo el problema. Estaré cubriendo los gastos, no, ¿por qué haría eso? Te llamo porque mi equipo actual no funciona como lo necesito. Instalar algo más barato sería contraproducente. El hombre tenía su teléfono celular atrapado entre la mejilla y el hombro. Estaba escribiendo en su computadora portátil entre refutaciones. Podía escuchar cada clic de su teclado claramente gracias al pequeño tamaño de la habitación. Su asiento en la mesa de la cocina estaba prácticamente al lado del sofá. Gracias por su tiempo. Lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Con un suspiro, relajó el cuello y colocó el dispositivo sobre la mesa. ¿Qué dolor? Murmuró para sí mismo. Es casi como si un poder superior quisiera que me molestaran hoy. Primero, el mensajero perdió el nuevo colchón y la estructura de la cama en tránsito, y ahora esto. Karasuba bostezó. ¿Deberías haberlo instalado antes de llamar? Dijo. Que te dijera no no habría importado tanto de esa manera. Su asicabi no estaba impresionado con su razonamiento. Solo estoy alquilando este lugar. No puedo instalar una estufa nueva sin la aprobación del propietario. Él entrecerró los ojos hacia ella. ¿Y por qué sigues aquí? Es media tarde. Hoy no trabajo. Parpadeó. ¿Es tu día libre? La mujer se movió y se puso más cómoda en su cama improvisada. Me llamarán si me necesitan. El silencio reinó por un instante antes de que él volviera a escribir. Te estás saltando el trabajo, entonces. No obtendría una respuesta. Karasuba se puso de pie en silencio y se unió a su pareja en la mesa. En lugar de sacar una silla para ella, optó por echarse sobre su espalda. Ahora no, por favor, murmuró. Estoy tratando de concentrarme. Fue ignorado. Los ojos del Sekirei trataron de contar el número de pestañas que tenía abiertas a la vez. ¿No es esto un fastidio? Al ritmo que vas, es mejor que hagas lo que hacen los demás. Vamos a dar un paseo por la ciudad y mantener los ojos bien abiertos. Estaba aburrida. Muy, muy aburrido. Su asicabi arqueó una ceja con escepticismo. ¿Es eso realmente lo que todos los demás están haciendo? No lo sé. Tal vez. Él suspiró. Su asicabi abrió la boca pero la cerró de inmediato. Le tomó algunos intentos antes de que pudiera pronunciar sus palabras. Tienes razón. Solo estoy perdiendo el tiempo de esta manera. Necesito hacer una llamada. Acabas de hacer una llamada. Otra llamada. Si esto no funciona, intentaremos las cosas a tu manera y veremos qué sucede. Sin embargo, no estoy conteniendo la respiración. Estaba tratando de evitarlo, pero ir a mí en persona podría ser la única opción después de todo. Ella sonrió. Volvió a tomar su teléfono y comenzó a marcar un número. Hizo una pausa cada pocos dígitos, como si luchara por recordar qué marcar a continuación. Eventualmente, el dispositivo fue presionado contra su mejilla. El rostro de Karasuba estaba a centímetros del suyo. Ella lo miró fijamente sin pestañear. Su rostro de asicabi estaba tenso, casi nervioso. ¡Qué curioso! Estaba casi segura de que estaba llamando a otro de sus contactos por todo el bien que le haría. No se hacía ilusiones sobre la capacidad de una sola persona para entrar en las bases de datos de MBI, pero este intercambio estaba destinado a ser interesante al menos. La línea fue recogida. ¿Quién es este? ¿Cómo tienes este número? Este es Chirou. ¿Podrías poner a Fujimura-san en la línea, por favor? Había mucho ruido al otro lado. Gritos, gente arrastrando los pies y cosas por el estilo. Quienquiera que haya llamado su asicabi, sonaba como un grupo de pollos sin cabeza. No he sabido nada de ti en mucho tiempo, mocoso, gruñó una voz diferente y más grave. ¿Cuál es la ocasión? Lo siento. Por extraño que parezca, él también lo parecía. Escúpelo. Necesito tu ayuda. No hay nadie más a quien pueda recurrir. Punto punto punto. Punto punto punto. Estaba retorciéndose. Qué lindo. Karasuba se inclinó más hacia su destinado, para su disgusto. Esta no es una llamada internacional. ¿Dónde estás ahora? Tokio. No seas tonto. ¿Dónde en Tokio? Chirou se rió entre dientes tímidamente. Distrito de Visu. En un complejo de apartamentos llamado Paceful Hills. Enviaré a alguien para que venga a buscarte. Estará fuera de tu edificio a las 9 de la mañana. Y con ese breve intercambio, el hombre del otro lado colgó. Ninguna de las partes hizo otras preguntas. Sin embargo, eso no quería decir que no se iban a hacer preguntas en absoluto. Karasuba se empujó a sí misma para ponerse de pie. ¿Quién era ese? Mi vecino de la infancia, respondió el hombre. Él es mi último esfuerzo. Si hay alguien capaz de burlar la seguridad de Nui, sabrá quiénes son y cómo ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, solo habla de negocios cara a cara. Está haciendo que alguien nos recoja. Fingiendo estar sorprendida, la mujer levantó las cejas. Mi lindo Asikabikun tiene amigos en lugares altos, al parecer. Gobierno. Ella supuso. Yakuza. Se llevó un dedo a los labios. H.M., para alguien así, entrar estará bien, pero no estoy muy seguro de que una manada de criminales tenga mucho éxito tratando de irse con cualquiera de nosotros. M.B. no quiere que ninguna Asikabio se quire y abandonen Shinto Teito. Cualquiera que intente escapar será tratado por el equipo disciplinario. El equipo disciplinario, repitió, ignorando por completo la parte donde ella le decía que se suponía que nadie debía salir de la ciudad. ¿Así llaman a sus paramilitares? Karasuba se distrajo por un segundo, luego se rió entre dientes antes de corregirlo. Así es como M.B. llama al grupo de Sekire y que trabaja para ellos. Su Asikabino parecía muy impresionado. ¿Tú? Preguntó rotundamente. Ella entrecerró los ojos. Bueno, sí. Oh. Y otros dos, supongo. Ya veo. Punto punto punto. Punto punto punto. El hombre notó la extraña mirada en su rostro. ¿Qué es? Nada, nada, negó fácilmente. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Esperaba un poco más que un llaveo. Has estado buscando un nuevo par de alas para cortar por un poco de tiempo ahora. No es que tuviera nada en contra de Benitsubasa o Ayané, en realidad. Sin embargo, si arrojarlos debajo del autobús terminaría con la dolorosa monotonía de los últimos días, entonces no perdería el sueño por eso. O ellos, mejor dicho. Ignorando el hecho de que no has mencionado a ninguno de ellos hasta ahora, comenzó. Sinby realmente está usando a esos Sekirei para mantener sus maquinaciones contenidas dentro de un límite predeterminado, entonces deshacerse de ellos antes que los demás sería mi propio detrimento. Tener a alguien más que impida que el Sekirei escape me quita un peso de encima. Karasuba se frotó los ojos con cansancio. Eso tiene sentido, supongo. Aunque, hay una pequeña cosa que no estás considerando. El peliblanco cerró su laptop. Lo estaba llamando una noche. ¿Y esa cosa sería? Ella sonrió salvajemente. Yo también soy miembro del equipo disciplinario. Tengo tanta responsabilidad de mantenerte aquí como ellos. Como ya has mencionado, concluyó. Me voy a la cama. No olvides tu pijama cuando vengas. La sonrisa cayó. Tan divertido como era, a veces podía ser un verdadero aguafiestas. Podría haber seguido el juego durante un tiempo, al menos. Bien. Sin embargo, tendrás que despertarme si crees que saldremos de la casa tan temprano. X. La pareja permaneció en un tranquilo silencio mientras esperaban frente al complejo de apartamentos. O tal vez no sea tan fácil para Shiro. Karasuba siguió mirándolo periódicamente. ¿Hay algo en mi cara? Preguntó. M.M. No es nada. Solo me sorprende que te hayas dejado la chaqueta del traje. Pensé que querrías vestirte como lo haces normalmente para esto. Tiró del cuello suelto de su camisa de vestir desabrochada. Sí, en realidad. Solo que los trajes que traje conmigo no son del tipo adecuado para esta reunión de negocios. No tiene sentido usar todo si me lo voy a cambiar en un rato. Su compañero entrecerró los ojos. Un traje es un traje, no. Por lo general, tendrías razón, pero Fujimura-san es un hombre muy particular. Antes de ir a Fuyuki, debemos pasar por un lugar donde pueda alquilar un kimono. ¿Un kimono, eh? ¡Qué molestia! Algo como esto es mucho mejor, afirmó, trazando el cuello de su vestido híbrido tipo yukata con un dedo. Doce capas simplemente suena innecesario. Ni siquiera se ve tan diferente. Era una pena que ella pensara de esa manera, considerando que ella también tendría que cambiar. Un Mercedes-Benz S-Class negro de aspecto nuevo con vidrios polarizados se acercó a la acera frente a ellos antes de que él pudiera informarle de ese hecho. Al conductor no parecía importarle demasiado el tráfico que estaban haciendo que se acumulara detrás de ellos en la calle de un solo sentido. Algunos se atrevieron a tocar la bocina cuando el motor se apagó, pero todos esos ruidos cesaron instantáneamente cuando un hombre grande que vestía un traje negro y gafas de sol salió por el lado izquierdo. En este punto, nadie podría confundirlo con otra cosa que no sea un gánster. Tocarle la bocina a este tipo de persona era una buena manera de meterse en muchos problemas. El hombre vestido con traje se paró frente a la pareja y ofreció una reverencia superficial. ¿El jefe quiere, quién es ella? Preguntó una vez que notó la presencia de Karasuba. Ahora que lo pienso, Shirou se olvidó por completo de mencionarla por teléfono. A Fujimura-san no le importaría, con suerte. Ella es su prometido, completó su frase erróneamente. Su tez se volvió tan blanca como su cabello. Hizo un excelente trabajo al hacer las cosas más complicadas de lo necesario. Podría haber elegido cualquier cosa. Socio comercial, empleador, pero no, optó por la opción que generaría más preguntas. Ni siquiera necesitaba mirarla para saber que se sentía orgullosa de sí misma en este momento. ¿Realmente valía la pena molestarlo en este momento? La Yakuza no pestañeó. Ambos necesitan un cambio de ropa. Los ojos de Karasuba estaban cerrados. Oh. ¿Y qué tiene de malo lo que llevo puesto? Si el jefe va a tomarse un tiempo de su día para hacer negocios contigo, debes lucir presentable, explicó el hombre. Solo kimonos y trajes preaprobados. Las minifaldas y los cinturones de cuero son para prostitutas. Al darse cuenta de que la conversación estaba a punto de tomar un giro muy pobre, Shiro decidió intervenir. Hay un lugar de alquiler de kimonos de alta gama en Shibuya. Está a solo unos minutos de aquí, creo. Podemos pasar antes de dirigirnos a Fuyuki. Aunque no esperaba que Karasuba fuera acusada de vestirse como una prostituta, esperaba que a ambos se les pidiera que se cambiaran la ropa actual. Está bien, asintió el conductor. Tenemos que hacerlo rápido sin embargo. Se les abrió la puerta trasera y el auto arrancó una vez que se sentaron. Shiro no sabía qué hacer con los labios delgados de Karasuba. X. Kiba había trabajado para Fujimura Raiga durante mucho tiempo. Desde los años 80, de hecho, el jefe recogió en la calle a un delincuente juvenil que no era bueno, lo inculcó un poco de disciplina y le dio un propósito a una vida que de otro modo habría sido arrojada por la ventana. Que hubiera sido parte del grupo Fujimura durante tanto tiempo significaba dos cosas. En primer lugar, significaba que conocía a Miyashiro desde que era pequeño. En segundo lugar, significaba que le debía mucho a Fujimura Raiga. Por eso no le importó demasiado cuando le pidieron que condujera hasta Tokio para recoger al mocoso. El niño tenía mucho valor y pidió reunirse con el jefe después de desaparecer de la faz de la tierra durante 11 años. Si tan solo supiera lo que le había hecho dejar así a la nieta del jefe. Estaba preocupada, abatida, desdichada, todo lo anterior, porque su hermano menor sustituto hizo un 180, se saltó la ciudad y la hizo cuestionar su capacidad como tutora legal. El grupo Fujimura tenía buenos recuerdos de Miyashiro. Ese hecho no cambió, pero seguro que no fue suficiente para mantenerlo fuera de su lista negra. Por esta razón, Kiba tenía toda la intención de darle al hombre una idea de lo que pensaba cuando se encontró con él. No era como si el jefe fuera a sacar el tema, así que alguien tenía que hacerlo, aunque solo fuera por el orgullo del grupo Fujimura. Y él también lo habría hecho si no fuera por esa mujer que Miya había decidido traer con él. A Kiba le gustaba pensar que era un buen juez de carácter. Cuando era un niño, eso es lo que lo mantuvo con vida. De buenas a primeras, supo más allá de cualquier sombra de duda, que ella estaba más que un poco tocada en la cabeza. Peligroso, para empezar. Parecía una cosita bonita, pero la forma en que se paraba, la forma en que estaba construida, hacía evidente el hecho de que blandía espadas, por decirlo suavemente. No esa mierda de Kendo, espada de madera tampoco. Espadas reales. Le recordó cómo era el jefe hace unos 40 años. Taiga era talentosa, realmente lo era, pero los músculos que desarrollaba practicando un deporte no eran para nada los mismos que se formaban al ser bueno matando gente. Y ese fue el cuid de la cuestión. Esta señora definitivamente mató a mucha gente. Ella estaba actuando tranquila y toda esa mierda, pero él no lo estaba comprando. Su sonrisa, sus ojos, su todo gritaba que te estaba mirando sin importar lo que saliera de su boca. Había visto mucho de eso a lo largo de los años. La mirada arrogante pero bien ganada de alguien que sabía que podía matarte como un pájaro engordado sin pestañear. Todo esto para decir que su relación con el niño lo estaba volviendo loco. Cuando ella dijo que estaban comprometidos para casarse, él realmente pensó que lo estaban jodiendo. Ahora, después de verla tratar de hacer que el niño se sintiera lo más incómodo posible, tomándose su dulce tiempo probándose cada maldito kimono floreado y delicado a la vista, tenía una opinión diferente. No puedes fingir este nivel de cursilería. Este me queda bien, ¿no crees? Está bien. Podemos irnos ahora. Bueno, si lo dices así, no estoy muy seguro. Es genial. H.M., no se siente bien. ¿Puedes arreglarme el collar? Kiba realmente no entendía por qué estaba tan interesada en alargar esto. A pesar de sus palabras, su lenguaje corporal sugería que no quería nada más que arrancarse el kimono de su cuerpo lo antes posible. Parecía que le faltaba un cabello para tener un ataque de claustrofobia. Tuvo suficiente de esto. Vamos, dijo. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Lo que estás usando estará bien. Si queremos volver a Fuyuki antes del atardecer, debemos irnos ahora. Ah. Disculpen señores, señorita. ¿Ahora qué? Kiba miró al hombre tímido que dirigía el establecimiento. Había estado callado hasta ahora, probablemente porque no quería pisar los pies del boyokudan, pero obviamente algo había surgido que lo hizo sentir la necesidad de decir lo que pensaba. El dueño de la tienda se inquietó. Bueno, eh, mencionaste a Fuyuki, ¿verdad? ¿A dónde vas? Respondió el niño. Así es. ¿Hay algún problema? N no hacemos alquileres nocturnos, verá. Nuestros kimonos son increíblemente caros, por lo que nuestro establecimiento cobra por hora. ¿Cuánto cuestan ambos juegos? Los compraré. Di el precio. Kiba fue tomado por sorpresa. Emilia en serio tenía el dinero para decir cosas así. Esos kimonos no eran basura sintética, no les habría dicho a los dos que hicieran una caminata, si pensaran que los llevaría a ver al jefe usando esa ropa interior. Este lugar atendía a personas que necesitaban algo para ponerse en grandes eventos como galas o reuniones de negocios con vips, no turistas. El dueño de la tienda parecía que estaba a punto de desmayarse. Siguió moviendo sus ojos entre Shiro y Kiba. Unos, trece, veinte mil yenes por cada uno, señor. Shiro frunció el ceño. Tenemos prisa, pero no quiero dejarte fuera del negocio. Dime cuánto pagaste por esto. El hombre asustado cerró los ojos. La suya fue comprada por trescientos mil, señor. La de la joven, por setecientos mil. Kiba solo podía silbar. El sonido se interrumpió cuando el niño sacó su tarjeta. Te daré un millón y medio. Puedo escribirte un cheque si quieres depositar el dinero en una cuenta separada, pero si prefieres tener el dinero ahora, puedo pagar con débito. Hombre, ¿qué diablos ha estado haciendo en los últimos años si podía tirar ese tipo de dinero como si no fuera nada? El prometido Demi ya ni siquiera parecía desfasado. Esto debe haber sido una práctica estándar para ellos. El dueño de la tienda comenzó a balbucear. Eso es demasiado. No podría. Cállate y toma el dinero, ordenó Kiba. Basta de esto. Por supuesto. Y así, entre su sencillo kimono monsuki negro y su furizó de cubierto de flores, salieron de la tienda con ropa por valor de un millón de yenes a la espalda. El segundo miembro más antiguo del grupo Fujimura estaba seguro. Emiya Shiro no era la misma niña que creció en la casa de al lado. El hombre quería ver al jefe por una razón, y esa razón no era para ponerse al día por los viejos tiempos. Solo podía esperar que, fuera lo que fuera, no le causara más problemas a la nieta del jefe. X. Estaban aquí. Shiro escuchó el anuncio de Yakuza y salió de su aturdimiento. Todo el viaje transcurrió sin incidentes. Él y Kiba tuvieron una pequeña charla antes en el viaje en automóvil, recordando y cosas por el estilo, pero Karasuba no era particularmente hablador. Parecía contenta con mirar por la ventana sin comprender todo el camino. Era extraño, en cierto sentido. Él no la había catalogado como del tipo silencioso ya que por lo general no actuaba así, por lo que podía recordar. El resultado fue mucho silencio y pocas formas de mantener la mente ocupada. Salió del auto y miró al cielo. Estaba más nervioso por esto de lo que pensaba que estaría. La sensación era tan extraña que incluso la había confundido con haber disparado un campo delimitado por un momento. Pero no, solo se le revolvía el estómago. ¿Qué hora era? Dos, probablemente. Tres a más tardar. Hola, Kiba. El gánster le lanzó una mirada a través de sus gafas de sol. MMM. ¿Taiga todavía vive con Fujimura-san? ¿Por qué? ¿Estás tratando de irte de la ciudad antes de que ella se entere de que viniste aquí? Me di cuenta de eso bastante rápido. El peli blanco se rascó la oreja. Soy. Kiba asintió. Bien. Ella no sabe que estás aquí, nadie le dijo que vendrías. No regresa de la escuela hasta las 7. Las 6 como mínimo. Shiro se sintió aliviado. Incluso si su relación con el grupo Fujimura era inestable en este momento, era bueno saber que estaban en la misma página, al menos. Gracias. Estaría salvo siempre y cuando esto no tomara más de una o dos horas. No me des las gracias. No es por tu bien. Lo sé. Siguió al miembro del grupo Fujimura, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Karasuba no estaba detrás de él. Ella lo miraba fijamente a través de la ventanilla del coche sin comprender. Regresó al auto y abrió la puerta trasera. Hay algo. Ella se aferró a su brazo y se puso de pie. Gracias, Shiro-kun. Ella no lo soltó. ¿Vienen ustedes dos o no? No hagan esperar al jefe. Después de escuchar los apremios de Kiba, Shiro trató de sacudirse sutilmente a Karasuba. No dados. ¿Qué estás haciendo? Le hubiera gustado pensar que el hecho de que ella todavía no se movía significaba que no reconocía su lucha, pero la forma en que lo miraba fijamente a los ojos con una sonrisa sutil le decía lo contrario. ¿Esto era lo que ella quería, no? Para hacerlo entrar en la habitación mientras se aferra a su prometida. Él no entendía lo que ella podía ganar con esa mirada y, llegados a este punto, no estaba en él para que le importara. Y así, después de más de una década desde la última vez que se vieron, Eniya Shiro conoció a Fujimura Raiga. Kiba abrió las puertas Fusuma. En el otro extremo del amplio suelo de Tatami, estaba sentado sobre sus rodillas un frágil anciano vestido con un kimono. No había muebles en la habitación. Dos filas de miembros de la Yakuza vestidos con trajes permanecían alerta contra las paredes del fondo. Además de los hombres, solo había tres cosas presentes. Una taza de té, una pila de papeles y un bolígrafo. Una vez que se dieron cuenta, uno de los hombres que estaban a un lado, recogió el bolígrafo y los papeles y se los llevó. El té se dejó en su lugar. Punto punto punto. Punto punto punto. A Shiro le hubiera gustado decir que el silencio no era incómodo. Fue incómodo. Raiga lo miró, o mejor dicho, al brazo que estaba entrelazado con el alienígena vestido de flores, durante unos buenos segundos antes de aclararse la garganta. Buenas tardes, mocoso. Sonaba terrible. La edad le haría eso a un hombre, desafortunadamente. Era muy probable que al jefe del grupo Fujimura no le quedarán muchos años más. Shiro pudo arrodillarse reflejando al jefe de la pandilla a pesar de que Karasuba hizo el esfuerzo innecesariamente difícil al negarse a desenredarse de él. Después de un poco de conmoción, los tres estaban adecuadamente sentados. ¿Y ella es? El anciano añadió al final. Por extraño que parezca, Karasuba no intervino como lo hizo la última vez. Por el rabillo del ojo, ella le lanzó una mirada. ¿Qué? Pensó ella que él. Recordó que Kiba estaba esperando junto con los otros miembros del grupo Fujimura ahora. Prácticamente tenía que decirlo ahora, no. Estaba atrapado desde el principio. Ella es mi prometida. Oh. No lo digas. ¿Están los dos esperando conseguir anillos? Eurk. ¿Complicaría las cosas en Tokio? Ofreció vagamente Shiro. Raiga se tomó un momento para tomar un sorbo de su ti. No se le pasó por alto que ni a él ni a Karasuba se les ofreció ningún refrigerio. Entiendo, entiendo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu nombre, querida? Su compañero puso una sonrisa brillante y tranquila. Karasuba. Es un placer. ¿Era qué? Era realmente. ¿Para eso estás aquí? Preguntó Raiga. ¿Arreglos de boda? Estaría más que feliz de echarte una mano, pero somos Yakuza, no planificadores de bodas. Shiro negó con la cabeza. No, eso no. Quería preguntarte si conoces a alguien con experiencia en ingresar a grandes bases de datos. Es un poco extraño traer a tu prometida si vas a pedir este tipo de favor. No creo que sea exactamente material para citas. Derecha. ¿Por qué esta fue una portada absolutamente terrible? ¿Por qué trajo a Karasuba de nuevo? Raiga sabía que estaba escondiendo algo. Independientemente, el hombre se compadeció de él y siguió adelante. Para responder a tu pregunta, conozco a algunas personas. Sin embargo, antes de que pueda darte nombres, necesito saber a quién estás apuntando y qué quieres de ellos. Mbi. Mbi. Alto ahí. Raiga levantó una mano. No va a funcionar. Shiro podía sentir la presunción que emanaba de su compañero. ¿Por qué es eso? Preguntó. Los gobiernos y las grandes corporaciones lo han intentado. El dinero no es el problema. Solo ríndete, fue la respuesta simple. Tecnológicamente, Mbi está muy por delante de todos los demás, chico, y no en el sentido de que nuestras cosas aún no están en productos de consumo tampoco. Estoy hablando de décadas por delante. Plural. No estás superando su seguridad cibernética, con lo que consideramos herramientas modernas. El lanzador de hechizos cerró los ojos con resignación. Así que realmente fue una pérdida de tiempo entonces. Décadas por delante del resto del mundo. Era una locura pensar en eso. Podría haber sido un pobre consuelo, pero al menos sabía lo que se enfrentaba ahora. Observó a la mujer de cabello gris, que seguía sonriendo inexpresivamente a su lado. Tal vez debería empezar a tomar algo de lo que ella le dijo al pie de la letra después de todo. Por mucho que no quisiera que fuera así, el mejor camino en este punto no era el que hubiera preferido tomar. ¡Qué decepcionante! Shirou se inclinó, su frente casi tocando el suelo. Disculpe las molestias, Fujimura-san. Gracias por su tiempo. Se puso de pie y tiró de Karasuba junto con él. Raiga volvió a tomar un sorbo de té. Antes de que te vayas. El hombre de pelo blanco se alejó de la puerta y miró de nuevo al jefe de Yakuza. El anciano miró a Kiba y levantó la mano. Cualquiera que sea el mensaje que se haya dado, se ha recibido. El gran gánster se acercó a Shirou y le tendió el puño. Le hizo saber al otro hombre con un gesto que iba a dejar caer algo en su mano. La llave de un auto fue colocada en la palma de Shirou. Esto es. Necesito a Kiba por aquí cuando Taiga regrese. ¿Puedes conducir? No. Shirou sintió. Gracias. No es un favor. Simplemente es más conveniente para mí de esta manera. Sin embargo, puede haber algunas herramientas propiedad de la compañía de repuesto por ahí. Olvidé sacarlas, así que no te dejes de tener por ningún policía. Me estás cuidando, incluso ahora. El joven sonrió. Cierto. Te veré por ahí. Él y Karasuba caminaron hacia la puerta. A pesar de lo mucho que se estaba convirtiendo en un inconveniente hoy, al menos no se portó mal frente a Raiga. O hacer casi cualquier cosa durante la reunión, en realidad. Se detuvo frente al Fusuma y un par de hombres trajeados les abrieron el camino. Por encima del hombro, hizo una última pregunta. ¿Cómo está Taiga? Nun tu negocio. Shirou sonrió. Él y su prometida salieron del recinto. X. Fujimura Raiga observó a Shirou, y al asesino que colgaba de su brazo, dejar su vista. Su taza de té se llevó a sus labios para ocultar su expresión nostálgica. Así que ese es el tipo de cosas en las que se ha metido, ¿eh? Mocoso tonto. X. Estoy pensando que podemos conseguir, HM, 3 al día. 4, tal vez. Shirou mantuvo sus ojos en el camino e ignoró a la mujer que estaba jugando con la Beretta 92X completamente cargada que había encontrado en la guantera del vehículo. A pesar de su mutismo anterior, sintió un repentino deseo de hablar una vez que supo que él iba a dejar de aquear a Mbi. Ya era bastante difícil mantenerse concentrada sin sus constantes pensamientos sobre la ducha. Llevaba casi una hora conduciendo en línea recta. Las afueras de Fuyuki eran bastante rurales. Podemos arreglar los detalles más tarde, le dijo. Tendré que conseguir un mapa de la ciudad para asegurarnos de... Se apartó del camino justo a tiempo para evitar que el vehículo fuera atravesado por una punta de roca que de repente salió disparada de la carretera. El auto fue abandonado inmediatamente por ambos pasajeros, a pesar de que fue un poco más difícil de lo que debería haber sido gracias a su ropa formal restrictiva. Tal vez deberían haberse cambiado de ropa antes de despegar. Miraron de lado a lado, tratando de encontrar a su agresor. No fueron difíciles de encontrar. Una mujer luciendo un gruñido se puso de pie en medio de la amplia extensión de camino abierto. Aunque no se podía ver gran parte de su cuerpo a través de la gabardina oscura, su cabeza expuesta se acentuaba con una brillante melena blanca de cabello rizado. Karasuba se tocó la barbilla con los ojos entrecerrados. ¿Un Sekirei? ¿Todo el camino hasta aquí? Shiro estaba tan rígido como una tabla. Esto no era un Sekirei. En Miya Shiro, comenzó la misteriosa mujer. Tenía la sensación de que me encontraría contigo. Él sonrió con inquietud. Lo siento. Parece que me conoces, pero me temo que esta es la primera vez que nos conocemos. Ella respiró hondo. Me disculpo por mis malos modales. Por favor, comprenda que estoy increíblemente decepcionado de no haber podido terminar con su vida de manera sumaria. Mi nombre es Ertam Sintire, y durante los últimos siete años, he sido el stand, en segundo dueño de este remanso de agua en la pared. Así que la asociación envió a alguien para ocupar el puesto vacante. Era de esperarse y, sin embargo, ese tipo de cosas se le habían olvidado por completo. No había planeado encontrarse con nadie durante su corta estadía, y mucho menos con un mago de la torre del reloj. ¿Cómo me encontraste? Preguntó, sabiendo ya por qué ella querría hacerlo. Siete años murmuró Karasuba a su lado. Ah, se había olvidado por completo de que ella estaba aquí. Vaya, vaya. Esto no fue bueno. La mujer Magus levantó el brazo. La tierra comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Mientras lo hacía, se jactó. No fue tan difícil. Me tomo mi trabajo en serio, ¿sabes? Tengo familiares por toda la ciudad, así que lo supe de inmediato cuando pasaste por el cementerio hace un rato. Entonces no pude interceptarte, pero me aseguré de erigir un campo delimitado alrededor de la ciudad en caso de que decidieras regresar. Eso era imposible, ¿no? Para erigir un campo delimitado alrededor de una ciudad entera, y mucho menos uno tan grande como lo era Fuyuki. Agachó la cabeza a tiempo para evitar que una roca pasara por encima de sus hombros. Karasuba no se desanimó por la demostración de violencia. Oye, Asikabi-kun. ¿Qué está pasando exactamente? No hay tiempo para eso. El suelo bajo sus pies retumbó. Se formó un abismo en segundos, lo que los obligó a saltar. Este mago estaba usando la tierra para atacarlos, pero la forma en que la estaba manipulando no podía ser el resultado de un hechizo elemental. Lo que realmente era no lo sabía, ni le importaba particularmente. En el momento actual, se enfrentaba a un dilema significativo. Estaba completamente desarmado, no queriendo arriesgarse a traer un arma de fuego a la residencia de Raiga. Karasuba tampoco tenía una espada a mano, por alguna razón. Estaba la pistola en el auto, pero alcanzarla en este punto bien podría haber sido imposible. Su enemigo era un mago que no estaba restringido de esa manera. Mientras reflexionaba sobre el tema, Karasuba había decidido tomar el asunto en sus propias manos antes de que él pudiera detenerla. Estás estorbando, dijo simplemente la mujer de pelo gris. Sus manos se movieron para arañar la garganta del segundo dueño. Los ojos de Misintire se abrieron de par en par, sin esperar que el Sekirey hubiera sido capaz de cerrar la distancia entre ellos tan rápido. Fir. Una llama de tamaño decente golpeó a Karasuba como un látigo. Aunque no era sólido, el impacto del repentino calor fue suficiente para separarlos. No sufrió daños, pero Karasuba necesitó un momento más para recuperarse. Sus labios estaban sellados. Parecía como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Misintire no tenía tal compulsión. Seré yo quien te mate, Enilla. Y no sé quién es esta mujer, pero ella también morirá. Una vez que Bartomel hoy sepa que el Magus Killer fue asesinado por mí, mis esfuerzos finalmente serán reconocidos. Este lugar inmundo se convertirá en el problema de otro. No había forma de evitarlo en este momento. O sí. Él suspiró. Karasuba tuvo lo que posiblemente podría haber sido la reacción más vocal que jamás había escuchado de ella. Espera, ¿qué diablos es? Shirou reforzó sus piernas y se acercó al enemigo antes de que pudiera escucharla. Lanzó a Kansou, que fue apartada con relativa facilidad por una punta de piedra, y balanceó a Bakuya, que rebotó en una corriente de rocas que salió disparada del suelo. El enemigo se rió. El Magus Killer no es todo lo que se cree. Si esto es todo lo que puedes manejar, vete a la mierda, moza. Su jactancia fue interrumpida cuando se vio obligada a lidiar con Karasuba abalanzándose sobre ella una vez más a pesar de que todavía no tenía armas. Al igual que antes, la mujer de cabello gris tenía el brazo levantado y listo para algún tipo de golpe. A Mzintire no le hizo gracia. Inútil. Tu. Karasuba atrapó a Kansou en el aire justo cuando pasó volando junto a la oreja de la mujer europea. Shirou no vio que sucediera. Mzintire no vio que sucediera. La cabeza del mago fue separada de sus hombros. Un momento después, Karasuba estaba parada con un pie plantado en un cadáver cortado con un fantasma noble ensangrentado sostenido libremente en su mano. Su costoso Furisode era un completo desastre. La sonrisa del alienígena era brillante. Un saludable rubor tiñó sus mejillas. M.M. Así Kavikun. Hay muchas cosas interesantes que sucedieron hace un momento, ¿sabes? No podía escapar de su competencia de miradas con la cabeza decapitada del segundo dueño de Fuyuki, quien estaba estacionado aquí por la torre del reloj. Y de quien, en todos los sentidos que importaban, él era muy responsable de matar. Sus proyecciones fueron descartadas sin importarle que una de ellas todavía estuviera en manos de Karasuba. No le importaba si ella se daba cuenta en este punto. Ya no tenía ningún sentido ocultarlo. Capítulo 6. N. He vuelto. Jaja. Bienvenidos. Antes de continuar, tengo un anuncio importante. Creé un nuevo y brillante servidor Discord, para todo mi contenido, después de la última actualización de Isfod y Ismaid of Swords. Probablemente sea una plataforma mucho mejor que el foro de fanfiction.net, pero eso no es difícil de hacer. Puede obtener el enlace directo a la discordia en mi, igualmente nueva, página de Patreon, que puede encontrar en mi perfil. Pero no te preocupes, el enlace es una publicación pública jajaja. No hay necesidad de toser ningún dinero. Sin embargo, para calmar cualquier inquietud, ni mi coffee ni mi Patreon tendrán ningún impacto real en mi escritura. Es gratis, y seguirá siendo gratis. Los uso principalmente como plataformas de comisiones para one shots e ilustraciones. Ahora, dicho esto, mi servidor de discordia probablemente tendrá un impacto en mis historias. Tendré conversaciones directas uno, uno con todos ustedes allí, así que definitivamente tendré una mejor comprensión de los siguientes para cada uno de mis fix. También es un lugar divertido para estar. Nos divertimos allí, creo. Siéntete libre de jugar con el bot y el robot del santo grial de Astolfo. Exolef una vez que llegues allí. No tengo nada que decir sobre el capítulo en sí, o en realidad, me niego a decir nada, aparte de probablemente sea una mejor lectura sobre Space Battles, ya que tenemos ilustraciones originales allí. Mejor aún, encuéntralo en Cuestionable Casting. Cucu obtiene ilustraciones adicionales y sin editar, ya que es menos quisquilloso con lo que puedo publicar. Muchas gracias a Ajpa por la lectura beta de este capítulo y por quedarse despierto hasta tarde para ponerlo en marcha. X. Suasicabi había estado evitando su mirada desde que la hoja se desintegró entre sus dedos. Estaba haciendo un trabajo bastante pobre al fingir que no lo estaba. Karasuba no dijo nada, pero se aseguró de hacerle saber que no estaba dispuesta a dejar el tema. La alegre sonrisa no la había abandonado. Recibió el mensaje. Esa mujer que acabas de matar era una magus, dijo, pero luego se mordió la lengua. Obviamente dudaba en decir más. Sus ojos entrecerrados se abrieron. ¿Un mago? Repitió ella. ¿Y qué es un magus, exactamente? El hombre suspiró. Al igual que antes, un arma aparentemente ornamental apareció en su mano como de la nada. Entonces ella no estaba imaginando cosas. ¿Has oído hablar de la magia antes, no es así? Su cerebro se estancó. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Quieres que te dé un momento para pensar en una mejor excusa? Hablo en serio, insistió. Eres un extraterrestre, de todas las cosas. ¿Es algo como esto realmente tan difícil de creer? Karasuba volvió a entrecerrar los ojos y tarareó. Bueno, esto y aquello son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ambos estaban en silencio. Tan lejos, en medio de la nada, los únicos sonidos que se podían escuchar eran los silbidos del viento. Justo antes de que su asikabi pudiera darse la vuelta y regresar al vehículo milagrosamente intacto, ella volvió a hablar. ¿Qué negocios tenía ese mago contigo? No podía verle la cara, pero la caída de sus hombros era bastante notoria. Algunos magos trabajan de forma independiente, pero un buen número de ellos son parte de una organización llamada Asociación de Magos. Para moderar los asuntos taumatúrgicos, colocan supervisores en regiones selectas de todo el mundo. El hombre le dio la espalda y restableció el contacto visual. Ella era una de esas supervisoras. Karasuba no perdió el ritmo. No respondiste mi pregunta. No sé por qué nos atacó. Lo sabes. Yonobueno su tono se suavizó mientras comenzaba de nuevo. Como supervisora de Fuyuki, ella no habría tenido ninguna razón para matarme. No he tenido ningún vínculo con este lugar en mucho tiempo, y no es el trabajo del supervisor preocuparse por cosas fuera de su jurisdicción. A lo sumo, podría haber estado preocupada de que yo causara una conmoción mientras estaba aquí, pero nos interceptó al salir. El Sekir ella sintió. Así que no se trata de ella, entonces. Se trata de ti. Su Asikabi parecía haber recordado que sostenía algún tipo de arma mágica. Permitió que desapareciera. Es. Estaba luchando por encontrar sus palabras, o tal vez simplemente no quería decirlas, pero Karasuba fue lo suficientemente paciente como para darle tiempo para descubrir lo que iba a decir. Dimi. Tenía una expresión amable. Su frente no estaba tensa. Dimi. Con la forma en que amenazaban con fruncir el seño cada vez que él parecía querer abordar el tema, Karasuba no pudo evitar notar que se veían un poco secos. Sus labios, su lengua, su garganta. Todo seco. Dimi. Mi relación con la asociación de magos es complicada. Finalmente resolvió. Sucede a veces que sus propios intereses no se alinean con los de muchos. He trabajado para ellos tanto como he trabajado en su contra. Eso no significaba nada para ella. Eso no tenía ningún valor para ella. Eso no era lo que ella quería saber en absoluto. No le importaban los motivos de la mujer muerta. A ella tampoco le importaba la gente para la que solía trabajar. Ella se preocupaba por él. Una vendetta personal, entonces, concluyó apresuradamente en su nombre, ya fuera una conclusión falsa o no. ¿Y quién es Miyazikabi según la asociación de magos? Cerró los ojos. Un mercenario. Magus Killer. Así es como me llaman. Qué título más peculiar. Qué directo. Vaya. Los bordes de los labios de Karasuba se separaron uno del otro. No parece ser un fan. Punto punto punto. Se estaba mordiendo la lengua de nuevo. Qué molesto. Ella abrió la boca para hacer otra pregunta capciosa, pero él hizo una pregunta propia antes de que ella pudiera hacerlo. Si tuvieras que matar a mil personas para salvar a un millón, ¿lo harías? Y qué pregunta más estúpida era. ¿Por qué demonios sentiría la necesidad de salvar a un millón de personas? Ella zumbó. Que mueran mil o un millón de personas, a mí no me importa. Su asicabi se tomó un momento para procesar su respuesta, luego se pasó la palma de la mano por la cara. Correcto. Supongo que un extraterrestre pensaría en las cosas de manera diferente. Mi punto es que Maguskiller podría ser lo que soy para ellos, pero no es lo que estoy tratando de ser. Solo quiero limitar las bajas tanto como sea posible. Y a veces eso significa que tengo que pisar los pies de la asociación. ¿Tiene eso sentido para ti? Ella ahogó una risa. Qué divertido. ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? Ella preguntó. Limitar las bajas. Estoy seguro de que hay muchos en Shinto Teito que no estarían de acuerdo. Parecía triste. La mirada era de decepción o cualquier otra expresión similar de molestia leve. Fue un dolor genuino. No. No era tristeza. Algo más. Lástima, tal vez. Era difícil decirlo con certeza. Todos los involucrados en el plan se quiere y tienen que morir. ¿Y por qué es eso? Era la pregunta más obvia, su curiosidad nacida no de la preocupación por sus hermanos, sino más bien, era curiosidad por la curiosidad. No pudo ocultar el brillo en sus ojos cuando continuó. Si te alejaras de todo ahora, estoy segura de que no pasaría nada malo. Los Sekirei son criaturas de amor, no de violencia. Lindas y pequeñas abejas obreras que solo pelean porque se les dice que lo hagan. En todos los sentidos que importan, son criaturas inocentes cuyas muertes no traen ni ganancias ni pérdidas. Incluso si te creyera, no es tan simple. De todas las reacciones que esperaba de él, esa no era una de ellas. ¿No me crees? Ella trató de sonar ofendida. No es eso, negó. No es como si hubiera conocido a ninguno de ellos apropiadamente. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Karasuba agarró su kimono andrajoso que amenazaba con resbalarse de sus hombros. Ella inclinó la cabeza como una indicación de que quería que él elaborara. Más que cualquier otra cosa, la exposición de lo sobrenatural al mundo mundano es algo que la Asociación de Magos tiene muy en cuenta. A sus ojos, el plan Sekirei es definitivamente un riesgo para eso. Y, ella no estaba siguiendo. Y, habló lentamente, si se enteran de una batalla real alienígena no autorizada que tiene lugar a plena luz del día, en medio de una gran ciudad que está constantemente monitoreada, como Shinto Teito, asumirán que todo y todos los que viven allí está comprometido. Borrarán a todo Shinto Teito del mapa. No solo a los competidores, sino también a los millones de personas inocentes que viven aquí. Vaya, eso tenía más sentido. Solamente, pareces bastante confiado en la capacidad de esta organización para hacerlo. Empresas y gobiernos. La Asociación de Magos no es solo una compañía o un gobierno. Intervino. Si hacen su movimiento, no hay nada que yo, o cualquier persona en mí, pueda hacer para detenerlos. Tienen monstruos de la naturaleza a su entera disposición que podrían abrumarme a mí, a ti o a cualquier cosa en el nivel de un Sekirei en un instante. Solo había una parte de esa advertencia que le importaba a Karasuba. X. Abrumarme. Esto era inútil. Shiro estaba seguro de ello. No esperaba que ella entendiera la gravedad de la situación, ¿cómo podría? Ella no había conocido a un mago antes de hoy, e incluso tan desprevenidos como estaban, hicieron un trabajo rápido con ella. Pero aún. Si se vio obligado a decir todo lo que ya había dicho, entonces era imperativo que se comunicara con ella. Si yo. Pelea conmigo. Casi no se dio cuenta de eso. Lo siento. Preguntó más que dijo. Quizás escuchó mal. Ella no se repitió. Totalmente desarmado, Karasuba se movió tan rápido que el espacio entre ellos pareció doblarse por la mitad. Un esparahora de todos los tiempos. Realmente tenían tiempo para esto. Al menos debería haber esperado. Al menos debería haber esperado hasta. Sus pupilas se contrajeron. Teniendo en cuenta las diferencias físicas entre ellos, fue solo la experiencia lo que le permitió esquivar el golpe que le habría cortado la cabeza. Esto no era un mástil. Iba a matar. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritó, golpeando otra mano con el dorso de su brazo reforzado. Sintió sus huesos crujir bajo el impacto y se estremeció. Ella no iba a responderle. La mujer lo persiguió una y otra vez con golpes más violentos que el anterior. Él no duraría a este ritmo. Shiro apretó los dientes. Qué frustrante. Si tuviera que matarla ahora, estaría retrasado por, ¿quién podría decir realmente cuánto tiempo? A pesar de lo difícil que era a veces, la Sekirei se había convertido en una parte integral de sus planes futuros. Rastrea, adelante. Siete espadas sin nombre aparecieron en el aire detrás de Karasuba donde no podía verlas. Se enhebraron a través de su kimono con suficiente impulso para dejarla caer al suelo y sujetarla allí. Por poco más de un instante. La mujer volvió a ponerse de pie como si nada la estuviera sujetando en absoluto, y como resultado su ropa se rasgó aún más. Sin embargo, eso estuvo bien. Le dio tiempo suficiente para rastrear una daga sin nombre con forma de uña y un anillo de plata unidos por una cadena de aspecto simple. La daga y el anillo flanquearon al alienígena a cada lado y pasaron a toda velocidad junto a ella, arropándola con la cadena. La arrastraron contra el suelo unos buenos 20 pies. La daga se clavó en la tierra, y otra espada sin nombre atravesó el anillo para lograr lo mismo en el otro lado de ella. La cadena la sujetaba con tanta seguridad que era un milagro que tuviera suficiente espacio para luchar mientras lo hacía. ¿Cómo? Los ojos de Chirou se abrieron. Con un fuerte tirón, Karasuba había desenterrado la daga y arrancado la cadena del círculo en el otro extremo. El arma fue lanzada en su dirección, y en su sorpresa, le tomó un momento recordar que podía descartarla antes de que se acercara a él. 20 espadas sin nombre fueron convocadas. Todos se derrumbaron sobre sus racimos a la vez. Agarró un arma al azar del aire y la usó para alejar a los demás mientras caían a pesar de su propia capacidad para manipular su posición en el espacio. Él frunció el ceño. La espada fue descartada, pero ella hizo lo mismo con otra diferente. Era imposible predecir cuál tomaría, por lo que no podía soltarlos hasta que ya los tuviera en la mano. Los ataques a distancia no funcionarían. Se fabricaron más espadas después de que expiraran las primeras 20, pero ya no eran el foco principal de su ataque. Kansol y Bakuya se encontraron envueltos entre sus dedos, y él se movió para enfrentarse a ella personalmente. La ventaja debería haber estado a su favor, pero Karasuba siguió encontrando formas de sorprenderlo. Mostrando una destreza inhumana, sorteó los golpes que podía evitar y usó espadas aerotransportadas únicas para bloquear los que no pudo. Exasperantemente, no pudo detener la lluvia de cuchillas, deteniendo así sus medios para defenderse, porque podía sentir en sus entrañas que ella lo alcanzaría si abandonaba el bombardeo multidireccional. ¿Cuál fue la diferencia entre ahora y la primera vez que cruzaron espadas? ¿Qué la convirtió en un oponente más difícil en este momento que antes? Yo soy el hueso de mi espada. Ya no podía darse el lujo de decidir si ella vivía o moría. Ese fue el punto de inflexión. La pelea se hizo en un instante. Docenas de espadas se convirtieron en cientos. Las hojas cazadas fueron descartadas porque ya no eran necesarias. Shirou pudo ver como la conmoción se apoderaba de su sekire y justo antes de que un mar de metal la envolviera por completo. Con tanto acero disparando contra el suelo, era imposible tener una visión clara de nada. Las proyecciones se lanzaron en el mismo instante en que el impulso ofensivo llegó a su fin. Escuchó risas. Ella se estaba riendo. Estaba viva y se estaba riendo. Karasuba yacía boca arriba en medio de un campo destrozado. No parecía moverse, pero ninguna de las heridas parecía más profunda que un corte. Shirou no se arriesgó. Black Case fueron rastreados y colocados en su sombra para mantenerla inmovilizada. Sin embargo, no pareció afectar demasiado su estado de ánimo. ¿Te importaría explicar de qué se trataba? La risa se detuvo. Lentamente, sin amenazar, la mano de Karasuba se acercó a su rostro, sus dedos acariciando su mejilla. Su corazón se sintió como si se hubiera detenido. ¿Cuándo estuvo tan cerca? ¿Cómo podría moverse? Las teclas negras. Así es, Shirou, solo así. Úsame. Abrázame. Tírame. Lucha conmigo. Lucha conmigo. Muéstrame este hermoso mundo que aún tengo que ver con mis propios ojos. La mano serpenteó detrás de su cabeza y comenzó a arrastrarla hacia ella. Su resistencia rápidamente demostró ser inútil. No te preocupes, no moriré sin importar lo que hagas, sin importar cuánto quieras que muera. Cuanto más acercaba su cara a la de ella, más claro se volvía para él el brillo de sus ojos. El tiempo se sentía como si se estuviera ralentizando. Podía oír cada respiración, tanto la de ella como la suya. Quiero que sufras, quiero que te desesperes, pero que sepas que no permitiré que me conviertas en la causa de tu dolor. Todo era una tontería para él. No entendió ni una sola la mida. Sin embargo, no pudo reaccionar. No podía alejarse. No podía ignorarla. De alguna manera, por alguna razón, estaba completamente cautivado por sus palabras. Sus labios estaban a un pellizco de los de ella. Ese es mi compromiso contigo, Shiro-kun. Con sus kimonos tan destrozados como estaban, tuvieron suerte de que su ropa normal todavía estuviera en la cajuela del auto. Tener que estar semidesnudo durante todo el viaje de regreso habría hecho que el silencio fuera más incómodo de lo que ya era. O al menos eso creía. Karasuba parecía terriblemente feliz por alguien que trató de matarlo y luego evitó la muerte por un pelo en el lapso de unos pocos minutos. Shiro volvió a mirar la carretera. Shinto Teito no estaba lejos ahora. Ya podía ver los rascacielos a lo lejos, sus luces en las altas ventanas, delatando su posición a pesar de la oscuridad del cielo nocturno. Así Kavi-kun. No volvió la cabeza hacia ella debido al tráfico de la autopista, pero tarareó para hacerle saber que estaba escuchando. Conozco a alguien que podría hackear los servidores de MB. Si no fuera por el conocimiento de que pisar los frenos causaría un gran accidente detrás de él, Shiro definitivamente lo habría hecho en ese momento. Ninguna de sus turbulencias internas se manifestó externamente. Ya veo, fue todo lo que se le ocurrió al principio. ¿Hay alguna razón en particular por la que esperaste hasta ahora para decírmelo? Por supuesto. Ella chirrió. Quería alargar las cosas antes. Ahora no lo hago. La contracción de sus dedos alrededor del volante se pasó por alto fácilmente. ¿Por qué el cambio repentino de corazón? Preguntó. Tal vez hubiera sido mejor si ella no hubiera respondido en absoluto. Por tu culpa, tonto. De alguna manera fue poco informativo y escalofriante al mismo tiempo. Un tono de llamada sonó desde el asiento trasero. Ese era su tono de llamada, no. Punto, 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 punto. Karasuba se acercó a ella y lo agarró ya que sus propias manos estaban actualmente comprometidas. Espera. No solo respondas. Cogió la línea y la puso en el altavoz. Hola. Karasuba. ¿Eres tú? Eras Asitakami. Lo es, confirmó el Sekirei. Bien. Hemos estado tratando de ponernos en contacto contigo. Shirou entrecerró los ojos. Llamaste a mi teléfono. Porque no pudimos llegar a la de ella. Ah. Lo dejé en casa. Lo dejaste en escucha. Un par de Asikabi y sus Sekirei están causando conmoción en el puente ferroviario del norte. Ayane y Benitsubasa los interceptaron, pero están enormemente superados en número. Te saltaste todo el día, así que siéntete libre de compénsalo ahora. El corazón de Shirou casi saltó de su pecho. ¿Crees que están tratando de salir de la ciudad? Preguntó el Sekirei. Por supuesto que lo son. ¿Qué clase de pregunta es esa? Está bien. Estaremos allí en breve. Espera. ¿En serio? Esperaba un poco más. Karasuba colgó a la otra mujer a mitad de la oración. Señaló una señal de salida de la autopista que se acercaba rápidamente. Gira aquí. El puente está en el extremo opuesto de la ciudad, por lo que es posible que tengas que ir un poco rápido. No te preocupes porque te detengan. Como ya tenía una idea aproximada de cómo llegar allí, no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Shirou pisó el acelerador y tomó la rampa de salida. Estás siendo terriblemente proactivo, no pudo evitar comentar. Por supuesto. Definitivamente habrá más de dos Sekirei esperándonos. ¿Por qué dejaríamos pasar una oportunidad tan dorada? Shirou no hizo comentarios. Realmente no sabía qué hacer con el fuego que parecía haberse encendido debajo de ella. ¿Y tú? Ella añadió. Yo. La mujer se subió la manga para revelar sus heridas recientes. A pesar del tiempo que había pasado, algunos aún sangraban. Ninguno de nosotros está en plena forma y, sin embargo, aquí estamos corriendo hacia el peligro por un obsequio. Pensé que eras un tipo cauteloso. A pesar de ser el que tenía el control del volante, giró toda la cabeza para mirarla a los ojos. Mi prioridad es el éxito. El mejor enfoque es a menudo el más seguro, el que tiene menos probabilidades de empeorar, lo que significa que el éxito proviene de la precaución. Los malos giros conducen al fracaso. Si tengo alguna intención de evitar que la asociación de magos sin embargo, al eliminar a Shinto Teito, entonces mi única opción es descartar toda noción de seguridad y lidiar con estos fugitivos antes de que puedan llegar a alguna parte. ¿Entiendes? No entendía por qué ella le estaba dando esa mirada de búho, pero la ignoró. Se concentró en conducir de nuevo antes de que pudiera provocar un accidente. Punto punto punto. Punto punto punto. Esperar. De alguna manera se habían alejado de un tema de conversación muy importante. ¿Qué era lo que estabas diciendo antes? ¿Algo sobre conocer a alguien que pueda atravesar la seguridad de mí? Ella sonrió. Uno cosa a la vez. No. Te contaré más sobre ella más tarde. Incluso podemos hacerle una visita mañana si quieres. Él asintió. Por ahora, eso era todo lo que necesitaba escuchar. X. Mientras se acercaban a los restos del naufragio que alguna vez fue un puerto de entrada bien protegido, Karasuba bostezó y bajó una ventana. El automóvil se detuvo junto a un oficial del MBI consciente pero conmocionado. ¿Qué pasó aquí? ¿Clientes insatisfechos? Ella preguntó en broma. El uniformado resopló y resopló. Aunque su casco cubría gran parte de su cabeza, su boca expuesta se ensanchaba con cada respiración agónica. Aunque. Ja ja por ahí ja. Tome su tiempo. Dos. Hombres. Demasiado se quire y para, socio, contar. Ella sonrió y volvió a subir la ventanilla. Eso fue inútil, murmuró para sí misma. Su asikabi se estiró sobre su regazo, sacó una pistola relativamente pequeña de la guantera y la colocó en el tablero. El coche empezó a moverse de nuevo. Karasuba. Espere ser superado en número y prepárese para ponerse a cubiertos y dejo caer el puente. ¿Dejar caer el puente? Ella no entendió muy bien a qué se refería, pero estuvo de acuerdo de todos modos. De acuerdo. Además, ella lo prefería sí. Una vez que estuvieron frente al puente, su asikabi puso el auto en estacionamiento y se levantó de su asiento. Se fue a hacer una cosa u otra, pero a ella realmente no le importaba lo suficiente como para prestar atención a lo que podría haber sido ese algo. En cambio, se contentó con pasar el tiempo observando sus objetivos y destino desde la distancia. La mitad del puente ya se había derrumbado, los riales habían sido arrancados y las vigas de soporte entre cada vía del tren habían volado en pedazos. De pie donde se cortó el camino, había un solo asikabi acompañado por tres sekirei. Los otros dos miembros del escuadrón disciplinario estaban inconscientes o muertos un poco más atrás. En cualquier otro momento, lo primero que habría notado sería el hecho de que Ayane y Benitsubasa habían fallado y que el otro asikabi obviamente se había escapado. Sin embargo, ese hilo de pensamiento había sido superado por completo al darse cuenta de que Musubi era uno de los sekirei presentes. ¡Qué frustrante! Y aquí estaba ella pensando que podría matarlos a todos aquí sin ninguna preocupación. Yume. Aykabi-kun le había dado algunas cosas para reflexionar hoy, pero todavía no había aceptado la mayoría de esas cosas, y mucho menos llegado a un punto en el que sentía que podía tomar este tipo de decisión con confianza. La puerta del lado del conductor se abrió de nuevo menos de un minuto después de que el hombre se fuera. El mago tomó el volante una vez más. Lo siento. Hice los preparativos que pude. ¿Cómo se ve ahí fuera? Veo a los otros dos miembros del escuadrón disciplinario. Ambos están fuera de servicio. Una asikabi no se ve por ninguna parte, pero el otro todavía está aquí. Tres sekirei activos en total. Nos ocuparemos de esos cuatro primero, luego podemos cazar cualquier objetivo que haya logrado cruzar el puente. Él sugirió. Podemos ignorar a los miembros del escuadrón disciplinario por ahora. Ella arqueó una ceja. ¿En serio? Quiero decir, están justo ahí. Hubiera pensado. No tiene sentido. Si son la única apariencia de una fuerza policial que tenemos, entonces matarlos ahora no me ayuda en absoluto. Me parece bien. Prepárate. Lo estoy pisoteando. Su advertencia la hizo suspirar. Karasuba mantuvo presionado el botón a su lado y esperó pacientemente a que las ventanas automáticas se abrieran nuevamente. Espera, dijo. Tengo algo para ti. Hizo una pausa con una mano levantada que ya agarraba el techo. ¿Para mí? Repitió ella. X. Como se esperaba del número 3. Minato podía escuchar el asombro en la voz de Tsukyumi-san. Él se sentía de la misma manera. Tal control sobre un elemento era un poco aterrador, para ser honesto, pero definitivamente estaba feliz de tener a alguien como Kaseana-san ayudándolos. Cuando el puente se derrumbó, realmente pensó que sus esfuerzos por ayudar a Shihi-san y Kuno-san a escapar de la ciudad habían sido en vano. Después de toda esa planificación, todo lo que Musubi-san y Tsukyumi-san tuvieron que soportar contra el escuadrón disciplinario, habría sido aplastado si ese fuera el caso. Afortunadamente, Kaseana-san pudo levantar a esos dos a través de la brecha con una ráfaga de viento. Es posible que haya habido algunos contratiempos en el camino, pero esta misión podría etiquetarse con seguridad como un éxito. Parece que a todos les vendría bien una buena noche de descanso, bromeó la mujer mayor con buen humor. ¿Por qué no? Hizo una pausa cuando el sonido del motor de un automóvil se hizo más fuerte detrás de ellos. El corazón de Minato casi se detuvo. Un Mercedes negro se dirigía directamente hacia ellos. El conductor no prestó atención a la superficie irregular sobre la que viajaban o como podría haber destrozado sus neumáticos en cualquier momento. En el techo del auto, agachada con una extraña cadena de metal ondeando detrás de ella, estaba la sequire y negra. Las manos de Musubisan cayeron a sus costados. La chica se había olvidado del hecho de que su ropa estaba destruida y, como tal, su pecho estaba completamente expuesto. Minato normalmente le habría recordado este hecho, pero estaba demasiado desprevenido para que eso se le ocurriera en ese momento. Karasuba-sanma. Habló la chica en voz baja. ¿Qué está haciendo ella aquí? Gritó Tsukyumi-san. Pensé que Mono había dicho que el número 4 no sería enviado. Seosan dijo eso. ¿Algo cambió? ¿Hicieron algo mal? Kaseana-san estaba en silencio. Tenía una mirada aterradora en su rostro. El coche se estaba acercando demasiado, demasiado rápido. Necesitamos correr. El grito. Ni Musubisan ni Tsukyumi-san estaban en condiciones de pelear. Desafortunadamente, no pudo cumplir con su propia orden. En el momento en que trató de moverse, sus piernas se dieron. Minato-san. Musubisan trató de atraparlo antes de que cayera, pero solo logró arrastrarse para bajar. Esto no fue bueno. Esto no estuvo nada bien. Kaseana-san los golpeó con su viento y los envió volando al costado del puente justo a tiempo para que el automóvil pasara zumbando por el lugar que acababan de ocupar. La cadena en la mano de Karasuba-san salió disparada y abrió un corte en la mezcla ya golpeada de hormigón y metal. Quienquiera que estuviera conduciendo era obviamente un profesional. Las ruedas se sacudieron hacia un lado, haciendo que todo el vehículo patinara hasta detenerse justo antes del borde recién hecho. Sin embargo, algo estaba mal. ¿Por qué se detendrían detrás de ellos? El puente era ahora una salida de un solo sentido. Sin vi quisiera atraparlos, ¿no hubiera sido mejor bloquear la entrada a la ciudad? El rostro de Karasuba-san de repente obstruyó su visión. Y, sin embargo, mientras su rostro estaba vuelto hacia él, podría haber jurado que sus ojos estaban puestos en Musubisan. Una ola de miedo le recorrió la espalda. A pesar de haberla conocido antes en circunstancias mucho mejores, escuchó las historias de terror sobre ella de Zeo-san. Un monstruo incontrolable que mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino, sin importar quiénes fueran. Pero eso no podría ser correcto, ¿verdad? Claro, algo andaba mal con ella, pero él no tuvo esa impresión en absoluto cuando vino a visitar a Musubisan. ¿Era realmente tan mala? ¿Iba a morir? ¿Qué? Corté los neumáticos, susurró. Si quieres vivir, aléjate lo más posible de aquí. No podremos perseguirte. Los ojos de Minato brillaron. El miedo, la duda y la incertidumbre se desvanecieron lentamente. Karasuba-san. Estaba tan contento. Ella era una buena persona después de todo. No ignores mi presencia aquí, moza. Gritó Tsukiyumi. El rubio disparó una ráfaga de perdigones de agua como balas a su nuevo agresor, Tsuki. Minato ni siquiera tuvo tiempo suficiente para gritar el nombre de la niña antes de que la cadena de Karasuba-san atravesara el agua como si no estuviera allí, se envolvió alrededor de su cuello y golpeó su cabeza contra el borde de un riel de tren doblado. Ella fue noqueada al instante. Una delgada hoja de viento vino directamente a la cabeza de Karasuba-san. Lo vio cuando salió de las yemas de los dedos del Windsekibe, pero fue demasiado lento para hacer algo al respecto. Kaseana-san, espera. No puedes. Karasuba-san no parecía molesto en lo más mínimo. En lugar de apartarse del camino, eligió balancear su arma hacia el bloque de aire hipercomprimido. Minato cerró los ojos para evitar ver a alguien siendo cortado justo encima de él. ¿Qué pensaba ella que eso iba a hacer? Escuchó un aplauso ensordecedor. Unos momentos después, se atrevió a mirar de nuevo. Karasuba-san todavía estaba de pie. A ambos lados de ellos había gubias en forma de trincheras que se separaban a menos de cinco pasos de distancia. El líder del escuadrón disciplinario se rió entre dientes. Fue lo suficientemente fuerte para que Kaseana-san lo escuchara en el extremo opuesto del ancho del puente. Aléjate de ellos, ordenó Kaseana-san. No tenía nada del habitual alegría en su voz que él estaba acostumbrado a escuchar de ella. Un suave tintineo atrajo su atención hacia la cadena en la mano de la mujer de pelo gris. Ahora que lo vio de cerca, notó el extraño objeto puntiagudo unido a su extremo. En este punto, sabía que Sekirei tendía a tener algunos armamentos bastante exóticos, pero por su vida no podía averiguar cuál se suponía que era éste. ¿Sabías? Habló el Sekirei negro. La ventaja de tener un arma que no es una mierda endeble. Minato no sabía lo que pasó. De alguna manera, la totalidad de los arcos superiores restantes en el lado del puente de Kaseana-san se habían derrumbado. Es que puedo balancearlo tan fuerte como quiera. Paralizado por el asombro y el miedo como estaba, casi no se dio cuenta de que él, Musubi-san y Tsukiu-mi-san estaban flotando sobre el suelo. Kaseana-san, que no parecía estar demasiado herida, se alejó rápidamente de la escena. Usó su control sobre el viento para arrastrar sus cuerpos detrás de ella. Apretó los dientes. Maldición. Maldición. Se sentía tan inútil. Todo lo que estaba haciendo era causar más problemas a los demás. Musubi-san casi había muerto antes por su culpa, y ahora Kaseana-san estaba arriesgando su vida para sacarlos a todos de aquí en una sola pieza. ¡Qué terrible sensación! Si solo, auge. X. Shiro vio explotar la única salida restante del puente desde el otro lado de la ventana del automóvil. Se contentó con esperar a que pasara la onda de presión antes de salir del vehículo. Karasuba saltó a su lado. La daga de Reader estaba siendo arrastrada descuidadamente detrás de ella. Una bomba. TNT. Alguien ya se había encargado del otro extremo por nosotros. La oportunidad estaba servida en bandeja de plata. Ella resopló. ¿Qué, se lo sacó de detrás de la oreja, señor mago? Es un material bastante fácil de reproducir con mi hechicería, dijo. Es solo tolueno nitrado, y ni siquiera tengo que pasar por el proceso físico para fabricarlo. El detonador era una construcción más elaborada, comparativamente. Caminaron hacia la pila de cuerpos que gemían en el suelo. Shiro se aseguró de que el revólver que Raiga le dejó estuviera cargado. A medida que se acercaba a ellos, pudo evaluar la condición de sus objetivos. Dos Sekirei estaban inconscientes. Tanto el Asikabi como el Sekirei con habilidades aerocinéticas estaban conscientes, pero apenas. Karasuba le dio un golpecito en el hombro. MM. Ahora podría ser un buen momento para mencionar esto. Si matas a los Asikabi, todos los Sekirei vinculados a ellos se desactivarán. Se tomó un momento para darle una mirada exasperada, luego se volvió hacia el grupo de cuatro. Pero ella solo tenía razón a medias. Un buen momento para mencionar que habría sido cuando formaron su contrato. El arma apuntó entre los grandes y temerosos ojos de la Asikabi. Fue entonces cuando se dio cuenta de que reconocía al chico de alguna parte. Tetú, de la tienda de comestibles, balbuceó el chico. Eso fue una vergüenza. Realmente no parecía un niño tan malo. El agarre de Shirou sobre el gatillo se apretó. Karasuba se tensó por alguna razón, pero lo ignoró por ahora. No. No te atrevas. Me niego a dejar que me lo quites. Gritó la Wind Sekirei tan fuerte como su condición actual lo permitía. Era obvio que ella se llevó la peor parte de la explosión. Lentamente, la mujer se arrastró hacia adelante en lo que parecía ser un intento de ponerse entre su Asikabi y la bala. No llegaría a tiempo. Antes de que Shirou pudiera apretar el gatillo y acabar con sus vidas, un fuerte cuerno sonó en el aire sobre ellos. Miró hacia la flota de helicópteros Mbi que descendían lentamente sobre sus cabezas. Una escalera cayó del helicóptero en cabeza y una figura reconocible bajó lo más rápido posible. Ella se permitió caer una vez que estuvo a más o menos cinco pies del suelo, probablemente habiendo sido estimulada por algún tipo de impaciencia. Suelta el arma, ordenó Takami. Shirou no reaccionó de inmediato. Primero miró a Karasuba una vez más para ver si ella ofrecía alguna información. Esa sonrisa suya completamente inútil y poco informativa todavía estaba firmemente en su lugar. Con un suspiro, hizo lo que le pedía. Un pelotón de hombres y mujeres armados descendió de los otros aviones en el momento en que lo hizo. Los médicos se apresuraron a seguirlos con Camillas y atendieron a las cuatro personas derribadas. Los dos últimos debieron haberse desmayado cuando no estaba prestando atención. Ah, y los dos miembros del escuadrón disciplinario también. Eran fáciles de pasar por alto. No esperaba que Mbi interfiriera así, comentó Shirou. Cierra la boca, Emilla. No quiero verte a ti ni esa perra loca hasta que me haya calmado. ¿Entiendes? Takami no esperó la confirmación de ninguno de los dos. Se agarró a la escalera y fue levantada de nuevo en el aire. Mbi funcionó rápidamente. Él les daría eso, al menos. Menos de un minuto después, eran los únicos que quedaban en un puente destrozado que no estaba conectado a ningún cuerpo de tierra. Los hombros de Shirou se hundieron. Con tantas grandes oportunidades, fue una pena que no pudiera sacar provecho de una sola de ellas. Lo único que redimió de todo ese encuentro, fue que no sería demasiado difícil rastrearlos después de encontrarlos por primera vez. Lo que era aún más enloquecedor era que Karasuba parecía estar de mejor humor que antes. ¿Estaban en la misma página o no? Siempre fue un paso adelante, dos pasos atrás con esta mujer. Enterró su cara en sus palmas. Ah, todo lo que queda por hacer ahora es cazar a la Cicabi que se escapó. Dijiste que cualquier Sekire que tuviera con él también moriría, ¿verdad? Más o menos, respondió ella. ¿Por qué? Hay algo que esperas poder hacer desde aquí. Trazó un gran lazo negro y ella se echó a reír de inmediato. ¿Un arco? Él la ignoró. Yo soy el hueso de mi espada. Después de escuchar las mismas palabras que usó ese mismo día, la risa cesó. El punto en el que se había derrumbado el puente apuntaba hacia arriba, lo que ayudó. Subió a la cima del mirador improvisado. Reforzó sus ojos. Ah, sí que realmente habían logrado cruzar. Podía verlos en la masa de tierra al otro lado del cuerpo de agua restante. Un hombre y una mujer. No habían llegado muy lejos. Todavía estaban cerca de la orilla. 4.32 kilómetros en total. Como pensó, un arma de fuego normal no lo cortaría en este momento. Necesitaría un arma lo suficientemente poderosa para recorrer la distancia y tener un radio de explosión lo suficientemente grande como para eliminarlos a ambos a la vez. Rastrear. Una lanza roja apareció en su mano libre antes de que su forma fuera alterada para que coincidiera con algo más parecido a una flecha. En un instante, fue ajustado y disparado. Gaebol. Desde tan lejos, apenas podía escuchar nada, pero el impacto definitivamente fue grande. Esperó hasta que el humo se disipó y pudo confirmar el estado de sus objetivos. Punto punto punto. Bajó de la plataforma elevada. Shiro ignoró la expresión en blanco de Karasuba y regresó al auto para tomar su teléfono celular. No podemos dejar los cuerpos allí, pero estamos bastante varados aquí por ahora. Llamaré a la guardia costera para que nos recoja, luego podemos hacer un desvío una vez que estemos de vuelta en tierra. Necesitaremos, un riel me cortó el neumático. X. Minato casi muere, hijo de puta. Minaka le dio a Takami una sonrisa tranquila. Ahora, ahora, no hay necesidad de catastrofizar. Está bien, no. Ella golpeó sus manos contra su escritorio lo más fuerte posible. Te lo juro, si no empiezas a tomarte esto en serio, te arrancaré la garganta con mis propias manos. Karasuba y su Asikabi no son un comodín. Son una responsabilidad. Son monstruos. Puedes besar tus esperanzas de que algo de esto vaya a planear el adiós siempre y cuando sigan bromeando. Recibí otro informe antes de venir aquí que decía que Asikabi Fugitivo y su Sekirei fueron asesinados por un proyectil no identificado minutos después de que abandonáramos la escena. La muerte de un Sekirei es una cosa, pero una Sekabi. De repente, las cosas se vuelven mucho más difíciles de encubrir cuando tienes que tratar con alguien que existe legalmente. Este no es el primer Asikabi que han matado, en caso de que te lo estés preguntando. Para su consternación, su diatriba no pareció afectarlo en lo más mínimo. Una pregunta para ti, Takami-kun. ¿Alguna vez has oído hablar del término peligro del escenario? Te lo juro, si este es otro de tus jodidos. En los juegos de lucha de dos jugadores, a veces las peleas no progresan como los desarrolladores pretenden debido a los estilos de juego pasivos. Comenzó su explicación no deseada, interrumpiéndola efectivamente. Los peligros del escenario son entidades ajenas al jugador que aceleran el ritmo del juego al crear conflicto. ¿Entiendes por qué algo como esto es útil, verdad? Ella lo miró con la boca abierta por un momento antes de recuperarse. La expresión de sorpresa fue reemplazada por un seño fruncido, cuando se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella, la sonrisa juguetona de Mina que no lo había dejado. Un riesgo bastante efectivo, diría yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!